Hace aproximadamente 15 años, la ciudad de Little Rock invirtió en una manera fácil para que los residentes solicitaran servicios de la ciudad que no fueran de emergencia. El objetivo era ofrecer servicios a través de un número de teléfono fácil de recordar. 311 es crear una conexión entre los residentes y los distintos departamentos de la ciudad que atienden a los residentes a diario. Actualmente hay 100 tipos de solicitudes ofrecidas por varios departamentos de la ciudad que pueden ser ingresados por el personal del centro de llamadas. Para comunicarse con el centro de llamadas 311, simplemente marque 311. O si el proveedor de teléfono celular no permite llamadas de tres dígitos, puede marcar 501-371-4437 y guérdelo en 311. ¿No habla inglés? No hay problema. 311 tiene acceso a servicios de traducción en vivo para ayudarle. Además de llamar, puede enviar un correo electrónico a littlerock311service.littlerock.gov. Los correos electrónicos se monitorean diariamente y se enviará una respuesta dentro de un día laboral. El horario del centro de llamadas es de 7 a.m. a 7 p.m. de lunes a viernes y de 8 a.m. a mediodía los sábados. Fuera de esos tiempos, puede dejar un mensaje de voz. Se puede esperar una respuesta dentro de un día laboral. Incluya su información de contacto y la ubicación del problema o deje unos detalles de lo que necesita. También puede acceder a algunas solicitudes a través del sitio web de la ciudad de Little Rock. www.littlerock.gov en la página de inicio o descargando y usando la aplicación móvil desde cualquier dispositivo móvil. Las solicitudes comúnmente utilizadas incluyen basura perdida, recolección en la acera, problemas con la reparación de baches en la calle, césped grande y hierbas, luces de la calle no funcionan y preocupaciones sobre letreras de las calles. Otros servicios que pueda solicitar llamando, enviando un correo electrónico o deje un mensaje de voz incluyen Mordedura de animal, animales agresivos y heridos, gatos y perros callejeros, levantar de animales muertos, basura en los parques y cumplimiento de código, problemas de zonificación para ubicaciones residenciales y comerciales. Es decir, basura en la propiedad, vivienda que necesitan reparación, embarque y edificios comerciales con graffiti. Solicitud de contenedores de basura y reciclaje, incluidos contenedores nuevos, reparaciones, reemplazos y entrevistas para el servicio Carry Up. Es un servicio para aquellos que necesitan una asistencia de recolección especial debido a la incapacidad de levantar los contenedores a la acera. El atento personal de 311 espera saber de usted.